Miguel Díaz, venga también. Baje de la lonja con el Pichi Pichi Hugo y la estrella de la mañana. ¡Ay, se acabó! ¡Gracias! Ya tenés que divertido. Hay que bailar hasta donde se tiene que bailar. Ya estoy dudando que esto lo hacen a propósito, ¿verdad? Ángel, ¿te parece a Giselle el Ingenuo? ¿Cómo te das cuenta? Lo que pasa es que ayer cuando bailaste con las homocientes lo hiciste mal. No es cierto. Muy mal. Lo hiciste muy bien, pero cuando llegas ya se nos acabaron las ganas de bailar. Mejor cuéntenme qué pachó, por favor. Pues déjenme les cuento que ayer mi chaparrito Miguelito Díaz andaba en las noches del fútbol. ¿Qué andabas haciendo ahí? Me gustaron mucho sobre lo que dijo de Vivian y además dudaron de él. Veámoslo. A ver, a ver. ¿Qué problema con Vivian? Ninguno, ¿por qué? ¿Por qué la jugaste tan grave el sábado? Es muy notorio que la señorita Vivian, o como sea que se le puede decir, está muy producida ya. Ajá. Ella juraba que era natural. Yo simplemente busqué en los archivos de aquí de Multimedios, saqué imágenes de cuando iniciaba, imágenes de hoy. Y el cambio es notorio. Se hizo desde cirugía de nariz hasta pómulos. Se hizo algunos arreglitos, como ella ya también lo comentó. Se puso algo de busto. Se hizo algo de liposucción. No tiene nada de malo. Tiene dinero para hacerlo, como ella dijo. Pero no esté diciendo mentiras y luego que diga que yo soy el mentiroso. ¿Por qué usted no miente? Yo nunca he mentido. De repente. Sí, yo. Ya lo dio. Qué bueno. Encabezó la marcha. Me da muchísimo gusto. Demo Méndez. No, hombre, desde hace varios kilómetros. ¿Qué le falta, Miguel? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Le empujamos? Sí, vamos a empujarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué triste, Miguel, que no estaba aparte Vivian en ese momento. Ayer hasta el mismo Chavana, hasta el mismo Chavana lo llamó pseudo periodista. ¿No te da pena? ¿Por qué hacías puras falacias inflacionarias? A mí, ¿por qué me va a dar pena? Por si no saben, por si no sabes, tú tampoco. Bueno, tú sí lo sabes, pero te haces güey. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Para ti, compañero. Por cierto, gracias a Liverpool por mi vestido de hoy, hermoso. ¡Ándale! ¿Qué haces tonto? Diecinueve años como periodista de espectáculos, ahora editor de Milenio, no quiere decir que no tenga una trayectoria, perdóname, si eso no es trayectoria para ti, entonces... ¡Exacto! ¡Eso te mereces! ¡Eso y más! Vivian Cepeda es un ángel caído del cielo. ¡Ay, tampoco, tampoco! Es un monumento a la belleza. Yo ni la conozco, pero ayer yo estaba escuchando que las otras chicas dijeron que no fue la noche de anoche porque se había operado de no sé qué y estaba... ¡Ay! Bueno, yo no sé. Ella se siente mal por las agilaciones que les ha hecho el pitufo. No digas nada de ella porque cuando la veas, se te va a hacer lavado así. Sí. La pintura más pequeña y un cuerpo. Pero, ¿sabes qué? Para no irnos tan lejos. Hace cuenta que estás yendo a Cassandra, hermano, lo mismo. ¡Exacto! ¡No! ¡No, no! La verdad sí es muy guapa, está muy, muy bonita, pero si... Pero a base de ejercicio. ¡No! 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 ¿Sabes qué? Lo que le falta a ella es una casa, hombre. ¿A poco no? No, hombre, Vivian tiene una casa bien bonita porque por supuesto compró una casa Jaber. Si ustedes están buscando una casa grande, amplia y en un excelente precio, bueno, pues te voy a invitar a que conozcas el fraccionamiento Valle de la Silla de Casas Jaber. Mira, para tu mayor comodidad y seguridad es un fraccionamiento que es privado. Tiene caseta de vigilancia y además tiene una cancha polivalente, un lago artificial y vas a encontrar casas bien bonitas, tanto de dos pisos, con dos o tres recámaras y con distancia familiar o terraza. Y lo mejor de todo es el superprecio. Están desde 325 mil pesos. Ya puedes estrenar tu propia casa fácil y rápido. Mira que en Casas Jaber te van a tramitar todos los tipos de créditos. Ahí te van a dar toda la asesoría para encontrar el plan de financiamiento que se va a adaptar a ti y a tus posibilidades. Valle de la Silla tiene una excelente ubicación en la mejor zona de Guadalupe, Juárez, por supuesto, con rápidos accesos y a tan solo tres minutitos de Lorca Vazos y Avenida México. Si tus ingresos individuales o conyugales son desde 11 mil pesos, bueno, pues te espero en Valle de la Silla y aprovecha durante este mes las grandísimas promociones que tenemos. Llámanos 19-67-1054 o visita www.valledelasilla.com porque por todo lo que vales, ¡una casa! ¡Jaber! ¿Qué más pasó, compañero? ¿Qué pasó? Pues déjenme les cuento que Draco también estuvo en las noches de fútbol y el señor Chavana anduvo muy llevadito con él. ¡Ah! Vamos a verlo. Saludos al señor Chavana. ¿Estás casada? Pónganle el micrófono a Carla, por favor, animal. Bueno, así es. No, no, no. Es que no le va a entender, no le va a entender. Es que no le... Te estás dando cuenta, ¿eh? Te estás dando cuenta para que veas. ¡Ay, Draco! Te estás dando cuenta. Sí me voy a ir a... Estás casada. ¿Qué? Pónganle el micrófono a Carla, por favor, animal. ¿Qué? Bueno. Así es. No, no, no. Es que no le va a entender, no le va a entender. No, no, no. Es que no le... Te estás dando cuenta, ¿eh? Te estás dando cuenta para que veas. ¡Ay, Draco! Te estás dando cuenta. Sí me voy a ir a... ¡Estás casada! Es que mira... A ver, pónganle el micrófono, animal. Animal. No, yo me refería a Miguelito. No, es que sabes que... Conan no entiende razón, no entiende nada. Está tontito. Sí, o sea, no entiende. Entonces, pues lógicamente no le iba... No le estaba poniendo el micrófono. O sea, dijeron animal y dijiste, lo voy a hacer el paro. ¿Ah? Lo voy a hacer el paro. Miren, sí, por si se lo perdieron, véanlo como le dijeron. Pónganle el micrófono a Carla, por favor, animal. Bueno. Así es. Oye, se me figura que sí te dice, Adel. ¿Cuál es el micrófono animal? Oye, no, no, no. Lo que pasa, mira, Conan Big ya me estaba volviendo loco ahí. Me aventaron, le rompieron los calzones a dos, tres personas. ¿Qué es lo que pasa por ser rinda gente? No, pues. Mándenle comentarios a Draco. Es arroba DracoTV en su Twitter para que le pueda decir... Hashtag animal. Sí, hola animal. No, no, no. No le vayan a tuitear animal, no. No, no, no. No era para él el animal. Era para... Arroba DracoTV. El Conan no es ese. ¿El Conan no es ese? ¿El Conan no es ese? ¿O sí es? Sí. ¿Sí es? Ese sí es el real. Ese es el verdadero. Ese es el animal. Yo, la verdad, yo ya no sabía y ahí estaban todos peleando. Hoy en la noche vamos a estar... Sí, ahí me hice bolas. Bueno. Escríbele a Draco. ¿Qué más Pacho? Escríbele a qué Pacho. Pues bueno, Miguelito, ya parece que le gusta andarse paseando por todos los programas porque ayer quiere cuadro. Es lo único que quiere. Como aquí no lo peleamos, ya va a otros programas. Hola. Hola. Fácil. Fíjate que ya son las cuatro que estuvo Giselle Sampaio y ahí andaba Miguelito también ahí de metiche. Vamos a verlo. Anda, chapó. ¿No crees que él puede hacer efecto a tus ejercicios de aeróbics? Pues no lo sé. Voy a intentarlo. Ok, muy bien. Sígala. Yo quiero tener el abdomen marcado como... Ok. Te acuestas. Baca arriba, baca arriba, corazón. Baca arriba. Y luego levanta las piernas y vamos a hacer... ¡Uhhh! ¡Avá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Muy bien, amiguito! ¿A quién se llama? Sigue el pollolate. Ok. Vamos, pollito. ¡Muy bien, amiguito! ¡Muy bien, amiguito! ¡No, no! ¡Vá! ¡Muy bien, amiguito! ¡Excelente! Si las mujeres quieren reafirmar los glúteos... ¡La estrella de Viva la Vi! ¡La mujer con más paz en las mañanas! La que nunca habla mal de nosotros Porque siempre está callada No, Betapolín En la mañana, si se perdieron, me iba a la vi Yo dije No, no hay tiempo Nada más tenemos media hora Gracias por venir, amiga No la tengo chueca tan siquiera Muy bien, ¿con quién quieres bailar? ¿Te podemos retar con Jessy, con Mónica? ¿Con Moni? ¿Con Mónica? ¿Quiere retar a Moni? Papita, fácil Ya sé, lo que pasa es que no baila nada Creo que hay algo personal entre ellas Mónica Vedero, la asistente de producción Va a bailar contra Gisela Sampaio la próxima semana Judas, los dos Judas me traicionan con el pitufo rajón En la media hora más aburrida Para empezar, tú nunca nos invitas a tu programa Pues porque mi programa es exitoso Si usted no se quiere aburrir ¿Cómo lo sucedió con Tomato? Gilberto Gilberto Déjame te digo una cosa Gilberto, tú nunca nos has hecho La atenta invitación Y a mí Tomato, yo estaba buscando chismes Invitamos pura gente talentosa e importante Por eso invitamos a... ¿Y por qué estás tú ahí? Oiga, ¿por qué estás tú ahí, amigo? Qué horrible, Draco, vente Es mucho frío Ya lo hagamos Esto fue... ¡Qué pacho! Ay, gracias Gina Que nos ha salvado De tanto lío Y de tanto pelea Vamos contigo Mi querido Gilberto Garza Ay, my friend Estoy tan contento ¿Sabe por qué? Porque la niñita cumple Siempre